qué te parece si preparamos un delicioso mole de olla te muestro cómo lo preparo yo acá tenemos ejotes previamente ya limpios y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las puntitas así vamos a limpiarlos todos de esta manera ya que tenemos el ejote sin las puntitas estás pues lo vamos a partir en dos o en tres pedazos depende el tamaño de tu ejote ok quedan de esta manera y entonces bueno pues ya depende del tamaño que sea tu ejote y bueno pues ya nos tienen que quedar ya limpios completamente se tienen que ver así por otra parte voy a ocupar un chayote tres calabazas o calabacín y seis zanahorias voy a ocupar tres elotes y de los tres elotes los voy a partir cada elote en tres ok todo esto lo vamos a partir de la manera que a ti más te guste yo en este caso los partí en forma de juliana por aquí también ya partí en cuadritos el chayote y pues así nos tiene que quedar toda la verdura por otra parte tenemos aquí chile guajillo unos jitomates y también tengo para darle un toque picocito chile de árbol ok voy a ocupar muy poco chile de árbol porque la verdad a mí no me gusta que me pique demasiado estoy ocupando ocho chiles guajillos cuatro jitomates y solamente cuatro chiles de árbol todo esto lo vamos a poner en agua para que se cueza y lo podamos licuar perfectamente para este caso ya tiene que estar todo limpio los chiles junto con los jitomates y aparte vamos a poner en una olla express yo tú si quieres en una olla en la olla que tú quieras voy a poner los elotes junto con los ejotes y las zanahorias ok todo esto lo voy a coser junto porque es lo más tardado de coser de la verdura que voy a ocupar todo esto lo voy a dejar por 15 minutos por otra parte ya tenemos el jitomate cocido y lo vamos a llevar a licuar voy a poner perdón todo esto en la licuadora los jitomates los chiles los chiles ya el guajillo ya desvenado quitándole todo lo que son las pepitas y este vamos a poner también un pedazo de cebolla un ajo y vamos a ocupar las siguientes especies que te voy a mencionar vamos a ocupar una pizca solamente de cominos todo esto vamos a licuar y lo vamos a llevar ya colado a nuestra olla una olla para que se empiece a sazonar esta carne es espinazo de puerco ok bueno ya que tengo aquí mi caldito que previamente se va a sazonar ahorita voy a poner de una vez antes de que suelte el hervor el chayote y la calabaza o calabacín para que todo esto se empiece a cocer mientras se sazona tengo aparte epazote y cilantro se lo vamos a poner a la olla también para que esto pues agarre un rico sabor ok la carne la tengo separada y esa como se me pasó un poquito de cocción pero voy a servir hasta el último ya en el plato para que aquí no se me este desbarate ok y también se asone con un poco de sal de grano ya sabes a tu gusto vamos a dejarlo por unos 25 minutos a que suelte el hervor pasados esos minutos ya estuvo la otra verdura que pusimos a cocer aparte y se la voy a vaciar aquí ya porque nuestro nuestra verdura que pusimos el chayote y la calabacita pues ya está y esto sería todo prácticamente dejamos ahí que se sazone otro poquito y esto ya está listo para probar bien fácil bien rápido qué te parece mira ya los te serví aquí en el plato y esto lo vas a comer con un poco de limón a mí me encanta con limón y pues bien fácil bien sencillo y queda un delicioso mole de olla eso sí muy a mi estilo ok este esta es la manera en que yo lo preparo y pues ahora vamos a disfrutar un poquito de este mole de olla porque ya tengo mucha hambre pica si te gustó este vídeo y te gustan los molitos de olla pues dale un like este queda delicioso super fácil sencillo pero bien rico si tú no quieres que te pique solamente usar puro chile guajillo ok pues ya sabes si te gustó este vídeo dale like comparte suscríbete me despido un beso adiós al ver una mariposa susurra de tu deseo más profundo ella elevará su vuelo y hará que llegue al gran espíritu y tu deseo se cumplirá otra ya ya y ya ya ya